El Instituto de Poblaciones y Ciudades Rurales pretende implementar en la entidad nuevos modelos de desarrollo social con la creación de proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de familias chiapanecas marginadas. Tenemos que empezar a cambiar los modelos de desarrollo social en todo el estado, en las clases más bajas, en las clases más necesitadas que son la gente del campo. Tenemos que cambiar, ayudarnos. Es la única forma para que este país y este estado salga adelante. Si no nos sumamos, no nos unimos, esto no funciona. Con esto se beneficiaría a casi 10.000 personas que habitan en las cuatro ciudades rurales. En este sentido recurrieron a una cadena de restaurantes que gracias a sus políticas de responsabilidad social con la implementación de proyectos productivos, han sacado de la pobreza a más de 7.000 personas en más de 40 comunidades de tres estados del país. En un recorrido por Jaltenango, el empresario Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social Restaurante Stocks, visitó proyectos sustentables para la comercialización de insumos y puedan ser distribuidos en los más de 100 restaurantes del país. Sostuvo que el futuro de las empresas está en la responsabilidad social y para que una organización sea sustentable, requiere de tres ejes fundamentales, lo económico, social y ambiental. Un actor no es el que le da la solución a toda la problemática que puede tener, en este caso, una entidad como es Chiapas. Que todos tenemos que estar del lado de la solución, pero no podemos ir solos, entonces necesitamos aliados. Y en esos aliados, con la fortaleza de cada uno de ellos, es como podemos establecer acciones que generen esa parte sustentable de la que tanto se habla de permanencia a largo plazo. Con estos programas, la empresa interviene en las comunidades para convertirlos en socios e impulsarlos para adquirir insumos y productos de poblaciones indígenas y marginadas. Esta organización trabaja a partir de este año con una comunidad del municipio de Unión Juárez en la producción de café, donde benefician por lo pronto a nueve familias de esta región. Este año, en esta cosecha, van a duplicar su productividad y al 2016 van a quintuplicar su productividad. Estamos esperando que ellos incrementen entre seis, siete u ocho veces su ingreso al que tienen actualmente. Y ya con eso, ya que han atendido en salud, educación, vivienda, vestido, servicios públicos y todo eso. El empresario también impartió una conferencia sobre responsabilidad social, dirigida a todos los sectores de la población para generar conciencia sobre la importancia de tener temas sociales y ambientales en las organizaciones. Daniel López, 10 Noticias.